Si no fuiste la primera, tampoco seré la última, pero como yo quisiera que sí que fuera la única que le presenta a mi familia y a mi gente, cállate pa'l party pa' que entre en otro ambiente. Y cada vez que te veo me acuerdo más de aquella vez, que el perreíto emplaza en playa del inglés, yo no quiero ser tu bebé, voy pago en noche de ser, a ti te gustan mis leños, venga dale, niegaste. Ven y quedan pálidos, mi gente ya la examinó, siempre que salimos, aunque la llamen anónimo, eso no le cambia el ánimo. Antes de ti después habrá mal, pero olvidarte yo a ti amar, me dijo que la excita mi voz, le hablo al oído y la dejo mal, quiero que yo la saque a ganguear, ella por nadie piensa cambiar, está con su equipo alzando la copa como que ganaron el mundial. Y cada vez que te veo me acuerdo más de aquella vez, que el perreíto emplaza en playa del inglés, yo no quiero ser tu bebé, yo no me frunza el sed, yo a ti te gustan mis leños, venga dale, niegaste. Si te veo me acuerdo más de aquella vez, el perreíto emplaza en playa del inglés, yo no quiero ser tu bebé, yo no quiero ser tu bebé, hoy pago en noche de ser, que a ti te gustan mis leños, venga dale, niegaste. Me gustan mis leños y a mí me gusta que te gustemos, dime cuántas son, para que con el combo nos busquemos, no dejes que se ríen veneno, entre tú y yo, todo fluido. Yo quiero irte de viaje, elige entre París o New York, pero siempre volvemos y estamos chill, llegamos a la isla y fumamos whisky, te consigo los cojones, te vivo el clonete, porque pregunta que haga pa' ti tengo un sí. Si te propongo que te mude, yo no sé qué me dirías, pero hueco, tienes tesora en mi mente, solo te pido que no dudes y que si tú a mí confías, sentirás una vida diferente. Y cada vez que te veo me acuerdo más de aquella vez, del perreíto emplaza en playa del inglés, yo no quiero ser tu bebé, yo no me frunza el C, no a ti te gustan mis leños, venga dale, niegaste. Si te veo me acuerdo más de aquella vez, del perreíto emplaza en playa del inglés, yo no quiero ser tu bebé, yo no quiero ser tu bebé, yo no me frunza el C, no a ti te gustan mis leños, venga dale, niegaste. Casi te veo me acuerdo más de aquella vez, el C, no a ti te gustan mis leños, venga dale, niegaste. Gracias.